Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico, estamos transmitiendo desde el metro, vamos a ver la llegada, vamos a ver como llega. En muchas ocasiones, bueno también miren aquí tenemos un paisaje que en este caso es Colima. Hace mucho tiempo se hizo una propaganda, el sexenio pasado precisamente de los estados, pero esto es Colima, Arturo de la Cruz, sitio, Cerro Grande, Minatitlán. Vean, ya está un poco maltratado pero todavía se ve la majestuosidad. Miren, ahí viene el metro, es la finalidad de verlo, dicen muchos que está prohibido hacer videos o filmar en el metro, como lo pudimos constatar en otro video. Pero al final de cuentas pues es parte del show ahorita. Ya hemos visto la cabina, vamos a ver otra vez como se ve, aquí mi sombra. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, ahí estábamos, ahí está. Y ahí vemos como nos alejamos otra vez. Muchos van a decir, bueno pues, ¿qué tiene de majestuoso? Pues de majestuoso, pues miren, no todos los días se ve como llega, como se va, como está. Pero hoy vamos a ver breve, ahorita que para el metro, la estación Metro Panteones. Panteones obedece precisamente, es una zona aquí en la Ciudad de México, donde hay, bueno no, Panteones es al otro lado. Ahorita es en Copotla, donde está el árbol de la noche triste. Uno de estos días iremos a documentar el árbol de la noche triste para que pues también disfruten, también. Pero ahorita vamos a documentar como vamos llegando. Vamos llegando aquí, este se ve en el reflejo. Vamos llegando aquí, vamos a ver en la estación Tuitláhuac, como se ve, vamos llegando. Bueno, lo largo del metro, ya que hemos documentado, pero ahora vamos a despejar de este lado. Como se ve, la estación de este lado, ahorita temprano, cuarto para las seis de la mañana, pues este, así vivimos el metro. Vivimos el metro, bueno amigos y amigas, este es un video corto, espero que les haya gustado.